Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Nos seguimos acercando a la fecha de la elección de este 26 de enero, en la que vamos a elegir a los congresistas que van a culminar el periodo hasta el 2021. Y sin embargo, hasta la fecha no hay total claridad sobre quiénes van a integrar esas listas, porque continúa el proceso de exclusión de candidatos y de presentación de tachas. Y surgen algunas dudas al respecto. Y para aclararlas, hemos tomado contacto telefónico con el doctor Jorge Jauregui, él es especialista en Derecho Electoral. Doctor Jauregui, ¿cómo está? Buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Es un placer saludarle a sus órdenes. Igualmente. Quisiera empezar por el tema de la exclusión. Solo en Lima Centro, el jurado electoral especial ha excluido a unos 40 candidatos. Básicamente por haber fallado en declarar la totalidad de bienes con los que cuentan. Y quisiera empezar preguntándole si es que esta exclusión, el hecho de haber sido excluido por no haber declarado un departamento, un automóvil, es algo que se pueda subsanar o ya son estos candidatos que quedan fuera del proceso. Bueno, en principio tiene que señalar que las exclusiones constituyen un mecanismo por el cual candidatos que han logrado la decisión definitiva, candidaturas que han logrado la decisión definitiva, de advertir al jurado electoral especial que se ha incorporado información falsa, o sea, omitido información respecto a sentencias penales, sentencias civiles, laborales, de familia, violencia familiar, o sobre declaración de bienes y rentas, en las hojas de vida, este jurado electoral especial puede resolver retirar o excluir, o sea, sacar a este candidato o candidata de la contienda electoral. Es una sanción un poco drástica, pero es lo que establece la ley, la ley de organizaciones políticas, establece que cuando se presenta información falsa o se emite información en los tres rubros que acabo de mencionar, el jurado electoral especial está facultado para resolver su exclusión, o sea, sacar lo de candidatura. Lo que sí llama la atención si uno ve caso por caso, ve casos en los que efectivamente se ha omitido declarar grandes bienes patrimoniales, diversos inmuebles, pero hay casos de candidatos que no incluyeron, por ejemplo, un vehículo, ¿no? Que puede haber sido por un error material o lo que fuera, sin embargo parece que se está tratando a todos por igual. ¿No hay discrecionalidad en este punto? ¿Es así de claro que si no declaras algo que está en registros públicos se te debe excluir? Bueno, en efecto, ahí hay que señalar un punto adicional, ¿no? Los jurados electorales especiales resuelven, aplican la norma en primera instancia y hay que señalar que contra lo resuelto por cualquier jurado electoral especial que constituye un conocimiento en primera instancia, queda la posibilidad de una apelación para que el jurado nacional de elecciones resuelven según definitiva instancia. Definitivamente, no declarar un bien, mueble o inmueble, que está registrado a su nombre, constituye pues una infracción a lo que establece la ley de partidos políticos, la ley de organizaciones políticas, que establece que se debe informar respecto a bienes y rentas en la hoja de vida. Ahora, es importante señalar un dato importante, es que el jurado nacional de elecciones ha emitido un acuerdo del pleno, ¿no? Por el cual está, digamos, indicando que hasta el próximo viernes 20 de diciembre los casos de tachas de exclusión de los postulantes deberán resolverse en primera instancia. ¿Y esto por qué? Es decir, los jurados electorales especiales tienen hasta el día 20 para resolver todos estos pedidos de exclusiones por las causales que estamos señalando. ¿Por qué? Porque la fecha 27 de diciembre es la fecha límite máxima en la que se puede resolver una exclusión. Y después del 27 ya no se puede excluir a nadie. ¿Por qué? Porque es un límite de tiempo que la OMP necesita para tener, digamos, la información clara respecto a quiénes son las personas que van a ir en las listas, van a ir en las... Una precisión, doctor Jauregui. El jurado electoral especial, entiendo, es una primera instancia, pero esta decisión es, supongo, apelable ante el jurado nacional, ¿correcto? Totalmente, sí. Existe un principio de pluralidad de instancias en materia electoral por la cual la resolución es que emite un jurado electoral especial es derecho de las partes, de los partidos, de los candidatos, poder pedir una segunda opinión, ¿no? Una segunda... Un segundo conocimiento... Y esa es ya la última instancia. El jurado nacional no hay más arriba de eso. Exacto. No existe el jurado nacional de elecciones en la última y en fin de distancia, la máxima autoridad electoral y los resultados por el jurado nacional de elecciones que hay. Y incluso para el 28 de diciembre, entonces, tendría que estar todo resuelto, incluso al nivel del jurado nacional. Es decir, ya no hay... Nada más puede cambiar después del 28 de diciembre. Exactamente, exactamente. Por eso es que el jurado ha emitido este acuerdo, ¿no? En el cual está indicando a los jurados electorales especiales que, digamos, tomen todas las medidas para que los pedidos que hayan de expusión sean resueltos en primera instancia hasta el día 20. De tal manera que hayan siete días para que el jurado nacional reciba las apelaciones y pueda pronunciarse. De acuerdo. Si no resuelve según distancia, entonces, no quedaría confirmada la expusión y no se excluiría a los candidatos, ¿no? Ahora, hemos... Si me permite, hemos hablado del tema de las exclusiones por problemas con las declaraciones en las hojas de vida, pero hay otro tema que son las tachas, que entiendo las tachas las puede proponer cualquier ciudadano. En ese proceso, ¿cómo es el proceso de toma de decisión? Es decir, ¿quién recibe y evalúa el pedido de tacha? El procedimiento es análogo al que se realiza con el caso de las exclusiones. Son siempre los jurados electorales especiales los, digamos, órganos electorales competentes para resolver en primera instancia. Cualquier ciudadano puede recurrir ante un jurado electoral especial para interconegar una tacha. Ahora, hay que decir que ese periodo de tacha es un periodo bien corto que ha ido desde la fecha de publicación de la resolución que admite de trámite una expresión de listas, ¿no? Hasta hasta tres días posteriores a ello. No, superado estos tres días ya no hay posibilidad de interconegar tachas, ¿no? Entonces, ha sido un periodo bien corto que ya se superaba. No obstante, sí es cierto que hay algunas tachas que han sido resueltas, digamos, por decir favorablemente y que han ido a apelación al jurado. Por eso todavía se sigue hablando de tachas, pero el periodo de tachas es un periodo que ya precluyó. Correcto. Ahora, ¿cuáles son causales de tachas? ¿Cuáles son, digamos, causas comunes por las cuales se puede poner una tacha sobre un candidato? De modo general, la norma establece que se puede formular una tacha por advertirse de un incumplimiento de la ley, ¿no? Supongamos que una persona, por decir, tiene alguna sentencia de interdicción, está delitado para votar, para participar y no ha sido de conocimiento del jurado del rol especial, digamos que eso sería una infracción, de repente se advierte que una persona tiene la condición de funcionamiento público y no ha presentado la licencia, puede ser el caso también, ahí habría una infracción, ¿no? Entonces, en estos casos puede formularse una tacha, ¿no? Ahora, el punto es que, digamos, estas tachas son calificadas siempre en primera instancia por los jurados electorales especiales, cada caso es muy particular y después de emitir un procedimiento de primera instancia los partidos políticos, los personeros o los, digamos, los candidatos de los personeros pueden apelar también en el plazo de tres días y de ese elevado al pleno del jurado de las elecciones para que resuelva en última instancia. En caso de las tachas son muy parecidas con los que tienen. Ahora, una vez que se concluya de evaluar tanto las tachas como las exclusiones, ¿qué sucede si un candidato finalmente es retirado de la lista? ¿El partido político tiene la posibilidad de reemplazarlo o sencillamente ese número queda, digamos, sin candidato, queda vacío? O sea, la posibilidad de reemplazo existe, está prevista en el reglamento de institución de listas que aprobó el jurado nacional de elecciones pero el único detalle es que se puede hacer el reemplazo hasta la fecha límite de inscripción que esto ha sido digamos hasta hace digamos ya casi un mes, ¿no? Sí, en noviembre se me ha dado la fecha límite no estoy claro ahorita de la fecha límite exacta pero esa fecha ya pasó ya se ha superado ese periodo entonces en este momento si un candidato es excluido no podría ser reemplazado ya no es posible reemplazar en este momento actual digamos ¿y qué pasa si en el momento de la elección un votante haciendo uso del voto preferencial vota por un candidato que ha sido excluido? ¿esa votación se considera incluso como un voto para la lista o ya es un voto viciado o no válido? lo que pasa es que justamente veo a usted Joaquín por esas razones que la digamos la exclución las excluciones pueden darse solo hasta el día 27 de diciembre es decir 30 días previos al acto sufragio a efectos que la OMP tenga información exacta de cuáles son los candidatos que están yendo a la elección de tal manera que en la cédula es muy difícil que haya un candidato tuyo salvo el caso un caso muy extremo de que en ese interín dentro de los 30 días y hasta los dos días previos al sufragio se emite una sentencia a la cual quede consentida que en ese caso si podría retirar excluir su candidato puede hacerlo de oficio pero son casos extremos de modo general yo creo que lo que va a suceder es que los nombres que van a estar en la cédula de sufragio y en las actas van a ser los nombres de las personas que no han sido excluidas y que están incontiendas de modo general de acuerdo bien entonces ahora en el supuesto caso es que una persona vote por un candidato en un caso extremo que salga una sentencia digamos dos días antes una sentencia con pena privativa y libertad entonces se tiene que excluir al candidato si una persona un elector vota por ese candidato en realidad en el Perú primero se vota por el partido y el voto va al partido necesariamente y el partido político acumula una cantidad de votos con los cuales se puede determinar si superó o no el procedimiento de de barrera electoral y si supera el umbral de votos de la barrera electoral recién ingresa el procedimiento de distribución de escaneo entonces el voto para cualquier candidato individual va primero por el partido suma votos al partido y luego se determina la votación presidencial y eso bien o sea que nos quedan 10 días para conocer ya las listas oleadas y sacramentadas porque estamos 18 y vamos a estar atentos a lo que suceda yo le agradezco mucho doctor Jauregui ha sido usted muy ilustrativo muy gentil es un placer siempre a sus órdenes gracias con permiso bien era el doctor Jorge Jauregui abogado especialista en derecho electoral dándonos luces sobre el proceso de exclusión de candidatos y presentación de tachas que está en curso lo han escuchado ustedes el día 28 de diciembre tendremos ya de manera definitiva las listas definidas para poder hacer uso de nuestro voto el 26 de enero y acá en Perú 21 les recordamos que estamos recibiendo todos los días a candidatos de todos los partidos para que usted pueda hacer un voto informado que es algo elemental en nuestra democracia sigan atentos a la programación de Perú 21 televisión con permiso